En la línea telefónica, Elena Mejía, promotora de la maestría en Ingeniería e Innovación de CETIS Universidad. Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Oye, pues habíamos estado platicando los últimos días acerca de cómo CETIS, como una institución educativa de alto nivel, pues es una opción para cualquier estudiante que quiera justamente una preparación de esa calidad. Y de repente desmitificar el asunto de que solamente se puede estudiar ahí si tienes mucho dinero, pues creo que es bien importante porque hay muchos programas, hay becas, hay apoyos económicos, pero también están las becas Conacyt, Elena, y esto es algo de lo que también nos ha preguntado el público, ¿cómo funciona esto de las becas Conacyt con CETIS? ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto, sobre todo en cuanto a las becas Conacyt para posgrados o si es un solo tipo de programa? Vaya, en términos generales, ¿cómo opera? Claro que sí, con mucho gusto. Les comparto la información. Tenemos la beca Conacyt actualmente con convocatoria abierta, la cual es un apoyo federal que va directamente a aquellos interesados en estudiar una maestría, en este caso en la maestría de Ingeniería e Innovación. Este es un apoyo que llega directamente del gobierno federal a los alumnos directo a su cárcel. Entonces, de esa forma pueden financiar una maestría que cubre la totalidad del programa. Muy bien. ¿Y cómo se puede acceder a este tipo de opciones? ¿Cuáles son, digamos, los pasos que tiene que seguir alguien que esté interesado en esto que nos acabas de mencionar y que quiere buscar esa vía para sacar adelante sus estudios con una beca Conacyt? Sí. El primer paso sería contactarse con nosotros directamente para ayudarle en su proceso de admisión a CETIS y de postulación a Conacyt. Realmente los pasos son muy sencillos, pero el primer paso siempre es el llenado de una solicitud de admisión después de contactarnos, claro. Entonces, sí, contactándose directamente a nuestra institución podríamos comenzar el proceso y lograr conseguir una beca de este tipo. ¿Hay algún requisito en particular? Digo, además de, obviamente, contactarlos y llenar la solicitud, ¿algún perfil, algún tipo de requisitos para saber quiénes sí son sujetos de obtener la beca una vez que apliquen por ella? Claro. Realmente, aunque sea una maestría en ingeniería, cualquier persona, aunque no cuente con un perfil en ingeniería, o sea, un perfil profesional, pero se encuentra elaborando en el área de la industria puede aplicar a este programa. Licenciados, contadores que trabajan en industria, ¿no? Por ejemplo, y haber comenzado el proceso de titulación o estar actualmente titulados. Siempre y cuando cumplan con estos requisitos pueden comenzar sin ningún inconveniente. Entonces, realmente, pues básicamente podremos resumirlo en que las puertas están abiertas para muchísimos estudiantes que quieran ingresar a este programa que nos platicas ahora. En términos generales, porque ya sé que podría ser algo muy extenso y podremos dedicarle un buen rato a ello, pero en términos generales, ¿en qué consiste el programa de estudios? ¿En qué consiste? Este es un programa conformado con 15 materias, las cuales el alumno concluye en dos años. Llevan de forma trimestral dos materias y se especializan en el área que ellos desean. En esta maestría tenemos cuatro bloques de concentración en donde el alumno selecciona qué estudias. Igual los menciono, uno es sistemas y procesos industriales, otro es el diseño y sistemas de manufactura, sistemas y tecnologías de la información, y el último es sustentabilidad y energía renovable. Aunque sea una maestría en ingeniería, el alumno decide con qué concentración egresar del programa. O sea, dentro del ámbito que nos platicas, hay varias áreas en las que se pueden especializar. Y esto me imagino, Elena, que por lo que escucho, va muy acorde al mercado laboral actual y justamente a las necesidades que en este momento tenemos en la región. Así es. De hecho, nuestra maestría es profesionalizante y contextualizada a la región. Entonces, satisface las necesidades económicas y laborales de Tijuana y la frontera. Para quienes quieran iniciar el proceso, ya nos dijiste, lo primero es contactarlos y llenar una solicitud. ¿Cuáles son las vías para llegar a ustedes? Claro que sí. Una sería contactarse directamente a la institución, que el teléfono es 664-903-1802, extensión 2221 o directamente al celular 664-331-9973. Perfecto. Elena, muchas gracias por este tiempo, por esta información. ¿Algo más que decir? ¿Algo que nos haya faltado mencionar antes de despedirnos? Pues solamente que aquellos interesados se animen a contactarnos y con mucho gusto les ayudaríamos en el proceso. Realmente es muy sencillo, pero pues todo conmigo. Pero solamente es comenzar. No, sí. Y la verdad es que es bien interesante porque todo esto que nos acabas de platicar, pues como que nos quita muchos miedos, tabús, y decir, oye, pues creo que yo puedo ser apto y elegible para este tipo de beca Conacyt en este programa de estudios, y entender que las puertas están abiertas para muchas personas que a veces damos por hecho que no podemos acceder a un nivel de estudio de esta naturaleza. Elena, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por la mitad. Hasta luego. Es Elena Mejía, la promotora de la maestría en Ingeniería e Innovación de CETIS Universidad. Usted acaba de escuchar, realmente es mucho más sencillo de lo que parece, y además le van a apoyar en CETIS paso por paso en el caminito para obtener, en caso de que usted cumpla con estos requisitos que, como escuchó, también son muy sencillos, obtener esta beca Conacyt para esta maestría en Ingeniería e Innovación en CETIS Universidad.